Inglaterra inicia la cuarentena en hoteles asignados por el gobierno. Esta medida ha comenzado a aplicarse para los británicos, irlandeses y los residentes en el Reino Unido que entren en Inglaterra y que en los últimos 10 días hayan estado en alguno de los 33 países que integran la lista roja, entre ellos Portugal, Sudáfrica y los sudamericanos. El objetivo es reforzar las fronteras ante la aparición de nuevas variantes del coronavirus. Como parte de este programa, los pasajeros deberán hacerse cargo del coste fijado en 1.994 euros por persona. Desde este lunes también, el Reino Unido pide otras dos pruebas de COVID-19 más a la que ya se exige a todas las personas antes de iniciar el viaje a este país. Estas medidas se aplican mientras avanza el plan de inmunización en el Reino Unido, donde más de 15 millones de personas han recibido la primera de las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19. El programa entró este lunes en una nueva etapa al empezar con la vacunación de los mayores de 65 años, después de que los cuatro grupos más vulnerables hayan recibido la primera dosis. Las autoridades sanitarias han establecido una primera fase integrada por nueve grupos considerados los más vulnerables ante la COVID-19 y espera que todos los mayores de 50 años hayan recibido al menos la primera inyección para finales de abril.